La portavoz de Ciudadanos nos envía una nota de prensa sobre la mesa de negociación de personal diciendo que se ha convocado una hora y media antes de la comisión de personal. Ella alude que en 2022 el gobierno de Clara Martín hizo lo mismo y fue también criticado porque no ha habido el tiempo para poderlo negociar. Pues le voy a comentar una cosa, efectivamente, habitualmente la mesa de negociación, porque además es prescriptivo por ley convocarla antes de la mesa de personal, en la que se va a hacer, perdón, en la comisión de personal, que van a tratarse los asuntos relacionados con la aprobación de la oferta de empleo público, etc., que van acompañados a los presupuestos del ayuntamiento. Esta mesa de negociación, la otra opción que había, habrá podido convocar precisamente por tiempo de convocatoria de más mañana, pero precisamente la señora Nami Otero se ha quejado abiertamente de que hagamos actuaciones, convocamos reuniones y tengamos que trabajar los concejales, por ejemplo, con el tema de los presupuestos en el Día de Reyes, que para todos creo que es un día laborable, salvo que algunos estén de vacaciones, la prueba es que estamos aquí todos. Entonces es un poco contradicto de una cosa con la otra. Gracias. Sobre cuestiones de los presupuestos, tengo un par de dudas en un par de partidas. Gracias.